Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es La W, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado, ¿qué les puedo decir yo? 100 puntos, 1000 puntos, no sé cuánto. Egan, bienvenido a La W. Hola, muchísimas gracias, gracias. ¿Cuando le dicen campeón todavía se siente extraño? Sí, la verdad sí, bueno, digamos que antes ya me decían como campeón, mis papás, mis amigos y esto, pero ahora sé que cuando dicen campeón se refieren al Tour de Francia y me siento extraño cuando pienso en eso, en que gane el Tour de Francia, es extraño. Egan, usted es un jovencito, cuando yo tengo 46, cuando uno tiene 46 y está frente a un joven de 22 años, realmente está frente a un niño, se siente, usted tiene una personalidad que uno lo ve muy maduro, muy serio, se expresa muy bien, ¿cómo ha sido ese proceso suyo? Bueno, yo no sé, yo todavía me siento, me siento en parte niño, la verdad, como dices, tengo 22 años, pero nada, yo creo que ha sido un poco el proceso que he ido a hacer para poder estar en este momento en donde estoy, desde muy pequeño tuve que salir de la casa, muchas competencias afuera, entonces digamos yo creo que compartir con varias personas, bueno, no sé, pero yo todavía me veo como un niño, no sé. Y eres un niño, un niño campeón, un niño que, bueno, un joven para ser bien exactos, un joven que está generando comentarios maravillosos en todo el mundo, en la prensa especializada, en el deporte, bueno, ni decir de Colombia que todos estamos fascinados contigo, Egan, ¿cómo se maneja eso del triunfo en materia psicológica? Ahora estábamos conversando antes de esta entrevista y me decías, mire, yo tengo que como blindarme un poquito, ¿cómo se blinda Egan? Bueno, yo creo que yo, o sea, yo lo estoy haciendo como lo he venido haciendo hasta el momento, o sea, simplemente disfrutando lo que hago, yo sigo montando un bicicleta de la misma forma que lo hacía desde antes que ganara el Tour de Francia y compartiendo tiempo con mi familia, o sea, mira, yo no soy de los que mire tanto redes sociales o esté pendiente de qué escribieron de mí o qué hablaron de mí, porque creo que eso lo encierra una especie de burbuja y creo que no es tan bueno. Yo, mira, comparto tiempo con mi familia, con mi perro, con mis amigos, con mi hermano, trato de estar tiempo con ellos y al final, digamos que incluso se me olvida de que gané un Tour de Francia y ellos me siguen tratando de la misma forma porque somos familia, entonces, digamos como que lo aterriza un poquito a uno y lo hace sentir más humano, más normal y yo creo que de esa forma me ha ayudado bastante. ¿Tiene Twitter o no tiene Twitter? Sí, señora. ¿Y cada cuánto mira el Twitter? Ah, lo miro todos los días, la verdad lo miro todos los días, pero así como... ¿En detalle no? No, 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 en detalle no. A veces me pongo a mirar algunos comentarios, yo como medio divertidos, por decirlo así, pero no, tampoco me gustaba escribir mucho, no, no sé. Egan, es muy importante eso porque yo creo que aquí hay algo de lo que usted en parte se está cuidando. Yo le oí unas palabras muy lindas de su parte para Nairo Quintana que es también otro campeón colombiano, a quien le debemos todas las alegrías también, una gran promesa, nos ha dado todas las glorias, en fin. Todos deberíamos amar eternamente a Nairo, la verdad. Y cuando las cosas a veces no salen bien porque pueden llegar esos momentos, la gente a veces, o una parte de la gente es muy dura. Usted dio unas palabras muy lindas para Nairo y él se las contestó. ¿Usted se está blindando de eso, de que en un momento dado pueda algo no salir bien y que venga una caída? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, inconscientemente yo creo que uno se trata de no mirar tanto esas redes porque, claro, ahorita que gané, yo lo veo así, ahorita que gané, todo el mundo, wow, Egan, digamos que Egan el mejor, Egan, como en su momento, tal vez fue Nairo. Y en este momento, digamos, como Nairo no está yendo bien, a veces algunas personas que le dan muy duro y tal vez a mí en el futuro me pueden dar duro, y yo en este momento, claro, mirando Twitter, y si me acostumbro a mirar, esos comentarios tan bonitos, tan buenos que hacía la gente, y después de un momento a otro no gano y tal vez algunas personas me van a criticar o tal vez a dar malos comentarios, y yo acostumbro a leer, a leer, a leer, esas cosas, pues yo creo que obviamente va a haber un choque psicológico ahí, pues fuerte, ¿no? Al final, imagínate, uno se prepara para andar fuerte en un Tour de Francia y quién más interesado que uno que ganar un Tour de Francia, ¿no? o ganar una carrera importante. Entonces, si a uno no le va bien, no es porque uno no quiera, sino porque hay cosas que tal vez uno no pudo controlar y pues no anda bien. Entonces, tal vez yo creo que prefiero estar como tranquilo y simplemente rodearme de personas que me entienden y que saben que... Que van a estar en las buenas y en las malas. Exacto, exacto. Mire lo que dijo Nairo Leleo. Dice, fueron unas palabras muy bonitas, agradezco el reconocimiento que me hizo. Lo mismo digo de los que estuvieron antes cerca y no se les dio. Ellos abrieron las puertas para que llegáramos al ciclismo en Europa. Nunca ha sido fácil llegar allí y mucho menos brillar y muchísimo menos súper brillar como lo ha hecho Egan. Siempre hemos hablado, no solo en el Tour. Le dije que disfrutara y aprovechara los momentos. Hay algunos buenos y otros malos y la gente solo recuerda a los buenos. Entonces, que tenía que aprovecharlos y no dejar esas situaciones cuando la vida le da esos brillos. Encontró un gran equipo y brilló. Sí, con Nairo tengo muy buena relación. Tengo muy buena relación, la verdad que cuando lo hizo el Gran Fondo en Boyacá, lo acompañé. Estuvimos allá, compartimos un par de días. En Europa, cuando hice la primera competencia con él, pues yo era pequeño y tenía 18 años. Y me acuerdo que yo llegué allá, nuevo, novato y un poco con miedo. Y yo lo veía allá adelante y pues para mí era como increíble. Estoy corriendo con Nairo Quintana. Para mí era un gran honor estar ahí. Y yo quería hablarle, pero a mí me daba un poco de vergüenza ir a hablarle. Porque pues yo decía, no, este mani que me va a conocer a mí o que va a saber quién soy yo. Y pues yo ir allá a presentarme en medio de una competencia, pues como raro. Y la verdad que fue él que vino, me saludó, se presentó en medio de una competencia. La verdad que desde ahí me impactó y siempre hemos tenido muy buena relación. ¿Es tímido, Egan? Yo creo que sí. ¿Un poquito? Sí, un poquito, sí señora. Y ahora que le toca hacer tantas entrevistas y hablar con tanta gente y que la gente lo ve y se queda con los ojos abiertos. Bueno, igual trato de ser yo. Yo soy consciente que tal vez soy un poco tímido, pero pues sí, bueno, soy así. O sea, no sé, trato de seguir siendo igual. ¿Lo sé? Sí señora. Oígame, hablemos un poquito ya de lo que nos toca y es de la competencia. La verdad, cuando usted el día anterior a llegar a París, que ya pues prácticamente tenía que pasar algo extraño, extraordinario, para que usted no fuera el campeón, ese día usted se vino en lágrimas. Y todos lloramos con usted de la emoción. Fue grande la sorpresa, la verdad. Sí, la verdad que no recuerdo la última vez que haya llorado. O sea, no recuerdo. Cuando niño, cuando la mamá le he pegado a uno, algo así, pero no recuerdo la última vez que haya llorado. Y en ese momento, incluso cuando me premiaron y todo esto, obviamente sentí una emoción súper grande. Dije, mierda, soy el líder del tour. Soy el líder del tour. O sea, ya así mañana, o pasado mañana pierda la camiseta, puedo decirle a mis hijos que un día fui el líder del tour. Y estaba súper emocionado, pero cuando me senté en la silla, y no me acuerdo qué me dijo esa persona. Me dijo, pero eres el líder del tour de Francia. Estás en amarillo. Algo así. Y en ese momento, o sea, no sé qué pasó. Era como si me echaron un botoncito atrás de llore. Y empecé a llorar y la verdad que fue una emoción muy grande. Fue una emoción muy grande. Es el tour, es el tour de Francia. Y veo que cuando se acuerda a William Bay se le pone vidriosito el ojo. Sí, sí, no, mira. Hace poco estuve en un evento y mostraron un video, un video de imágenes del tour y esto. Y como te digo, o sea, como yo no estoy pensando en todo momento en que gané el tour de Francia, entonces cuando me lo recuerdan y me hacen recordar esos momentos, como que vuelven a salir esas emociones tan bonitas que viví en ese momento. Y la verdad que, no sé, me emociono. Y así estábamos aquí en Colombia, ¿sabe? Usted sabe que en Colombia tenemos problemas, todos los días hay polémicas, hay una tensión muy fuerte, política. Y esa alegría nos unió a todos. Usted nos unió a todos los colombianos en un momento de tanta división. Sí, mira, yo creo que estas cosas son chéveres porque uno le demuestra a muchas personas que también hay cosas bonitas, que este país no es solo problemas y no solamente divisiones, como tú dices, sino que también hay cosas muy bonitas. Yo creo que uno como deportista le da eso, le da esperanza a las personas. Y la verdad que, nada, es bonito cuando uno se da cuenta que algunas personas se sienten motivadas por lo que uno está haciendo. Hagamos un ejercicio. Cierre los ojos y piense que está montado en la bicicleta y que se está ganando el tour de Francia. Y vaya contándome qué va sintiendo mientras va pedaleando. Pues ya no, porque lloro otra vez. Lloro otra vez. No, mira, en ese momento la sensación era de... Era, mira, yo solamente recordaba lo que yo estaba viendo en la televisión con mi papá hace unos años. O sea, hace unos años. Estaba sentado en la televisión con mi papá, mirando a Contador, mirando a Chris Froome, mirando a Nairo haciendo segundo. Y uno lo veía como imposible, ¿no? Obviamente un sueño, pero un sueño como que uno dice, bacano, pero que si de verdad le preguntan, ¿usted cree que de verdad lo puede hacer? Uno dice, no creo, es el tour de Francia, no creo. Entonces, en ese momento, desde que me vestí de amarillo, yo dije, esto es un sueño. ¿Cómo puede ser posible que ahora yo soy el líder del tour? Estoy a pocos kilómetros de ganar el tour de Francia. Cada vez que pasaba un kilómetro yo decía, ok, ya no son 60, son 59, 58, 57. Entonces, como que cada vez que me acercaba a la meta, no sabía si quería que se acabara ya o que no se acabara para poder disfrutar ese momento el mayor tiempo posible. Es una sensación realmente increíble. Entre otras cosas, es que usted hace historia en Colombia, pero en toda América Latina. Es que es el primer latinoamericano que se gana el tour. Sí, 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 mira. No sé qué ha tenido ese hijo de madre tour con nosotros, pero que no le habíamos podido ganar. O sea, imagínate, ganamos con Nairo, con Lucho Herrera, había ganado la Vuelta a España, Nairo el Giro y la Vuelta. Y, pues, digamos, no sé qué ha pasado con el tour. El tour es que es distinto. El tour, dicen que, no sé, que es más duro, pero es que igual el Giro y la Vuelta a España son carreras de tres semanas, son carreras del mismo nivel. Entonces, no sé qué ha pasado con el tour. Y, pues, obviamente, ser el primer colombiano en ganar el tour de Francia, pues, para mí, imagínate, es entregarle como parte de la historia a Colombia. Es bonito. Ya está en la historia. Sí, señora. Sí. Mire, Egan, ahora Frum, contador, ellos estaban hablando de usted. Usted que los veía por televisión y que quería, de alguna manera, tener las oportunidades y ganar también el tour. Ahora ellos hablan de usted y ellos, que saben de ciclismo, dicen que con usted viene una era distinta, inmensa, grandísima, del ciclismo colombiano. ¿Usted se cree eso? Bueno, eso espero. Bueno, del ciclismo en el mundo, no colombiano. Bueno, eso espero. Eso espero. La verdad que uno no sabe qué pueda pasar. Uno sabe qué pueda pasar. Yo creo que no puede controlar tanto el futuro menos en un deporte y, pues, no sé en los otros deportes, pero yo lo veo como en el ciclismo y es muy complicado porque, o sea, cualquier cosita, cualquier detallito, incluso cosas que tú no puedes controlar te pueden, no sé, cambiar la vida, cambiar, no sé, la carrera, el decidir el ganar o no ganar. O sea, por ejemplo, yo el año pasado tuve dos caídas muy fuertes, de las cuales en las dos, o sea, yo no tuve alguna culpa. O sea, la primera se cayeron delante mío, en una curva estaba lloviendo y me fracturé la clavícula. Iba a ser mi primer podio de abortura y, pues, imagínate, ya perdí casi mitad de temporada. Y la segunda, íbamos en un lote, más de 60 por hora, se cayeron delante y, pues, o sea, lo último que recuerdo es estar frenando, luego me desperté en el hospital sin dientes, con la cara totalmente destrozada. Y son muchas cosas que pueden pasar. Entonces, yo prefiero no pensar en el futuro, simplemente disfrutar en este momento. Cuando yo escucho a Cris, a Alberto, a tantas personas que están hablando de mí, personas que ya hicieron historia en el ciclismo, digo, bonito que estén hablando así de mí, pero, como digo, prefiero aislarme un poquito y decir, ok, yo ya gané un tour, ya gané un tour, ya haga lo que haga, ya gané un tour y simplemente quiero disfrutar, quiero disfrutar de montar en bicicleta y si hago historia, pues, chévere, si no, pues, no pasa nada. Usted me habla de esos accidentes que ha tenido y vimos algunas imágenes, por ejemplo, cuando se fracturó la clavícula, creo que dos veces le ha pasado, ¿cierto? ¿Cuatro fracturas de clavícula? Sí, señora, cuatro. Y en esos momentos, Egan, llegó a pensar, me fregué, ya esto se fregó, ¿o no? A ver, cuando más estuve asustado fue cuando el año pasado me caí en una carrera que se llama San Sebastián, que fue la última que hice hace poco, en la que me rompí los dientes y la cara estaba súper mal, y en ese momento dije, o sea, para recuperarme de esto va a ser muy difícil. Dijo, o sea, no en el sentido de que tal vez fuera a acabar mi carrera deportiva, pero sí dije un par de años para volver a estar a un nivel competitivo, porque la caída fue muy, muy fuerte y, pues, obviamente los doctores, pues, me parece a mi cabeza, se exageran un poquito más. Entonces, yo la verdad sí quedé muy asustado. Al final fue menos el tiempo de recuperación, pero aún sigo yendo, digamos, con las personas que me hicieron el tratamiento para arreglarlo. Mire, Egan, hay gente que he escuchado durante todos estos días, han hecho mil análisis sobre Egan Bernal, mil, y en esos análisis expertos dicen que usted tiene la estructura perfecta para rendir perfecto como ciclista. Y perdóneme las preguntas, pero usted cuánto pesa, cuánto mide, cuál es esa estructura. Leí otra cosa que decía que a usted le habían hecho una prueba de absorción del oxígeno y que también había salido superior, superior. Hábleme de esas condiciones, por favor. A ver, yo mido unos 75, cuando ahorita estoy pesando 60, pero cuando estoy en un peso de Tour de Francia estaba en 58 kilos. Digamos que en el ciclismo, a ver, se gana tiempo. Normalmente donde un corredor de clasificación general puede ganar tiempo es en las etapas de montaña, más que todo, y en las etapas de, en las contrarreloj individual, que es donde más, digamos, que se marca diferencia. En las etapas llanas ya depende más de tu equipo, de colocación, de tal vez un poco de actitud, de estar adelante, pelear. Pero digamos que en esas dos, digamos, etapas se gana tiempo, en las de montaña y en las de contrarreloj. Entonces digamos que hay que, digamos, ellos dicen que hay que tener un balance entre ser un escalador y ser un contrarrelojero. Entonces porque si eres un escalador puro, 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 pero te va mal en la crono, claro, ganas dos minutos subiendo en tres, cuatro etapas, pero en una etapa de contrarreloj pierdes tres minutos. Entonces no hiciste nada. O si eres un contrarrelojista muy bueno, ganas tres minutos subiendo, pero pierdes treinta, tienes, pierdes, eh, ganas tres minutos en la crono y pierdes treinta subiendo. Entonces digamos que se busca como un equilibrio en eso. Y la gente dice, pues, como mido unos setenta y cinco, que tal vez no soy tan bajito, pues, como ellos dicen, como algunos otros colombianos, entonces que tal vez por eso me puede ir mejor en la crono y que, digamos, por eso soy un corredor completo. ¿Y lo del oxígeno? Y lo del oxígeno es una prueba ahí que hacen que se llama, bueno, prueba de VO2 máximo o algo así, que miran como qué tanto oxígeno tu cuerpo puede absorber cuando estás montando en bicicleta o cuando, pues, estás haciendo un esfuerzo. Y ellos tienen como unos parámetros ahí y resultó que prácticamente como que si dabas ochenta y cinco era bueno y yo hice como noventa y dos. Entonces como que era muy, muy bueno. Entonces a mí me dijeron, no, mire, usted ya puede ganar un Tour de Francia. Entonces, pues, o sea... Y ahí pensó, ¿qué? Sí. No, pero digamos que esas pruebas sí te muestran que tal vez tienes un, que tienes motor, un potencial, pero no es que tienes ese VO2, tienes estos resultados tan buenos y que ya vas a ganar un Tour de Francia, como ellos me lo explicaron a mí en su momento. Tú puedes tener todo el motor que quieras, puedes tener el VO2 máximo de cien, pero si no entrenas juicioso o si no tienes suerte o si pasan algunas cosas que, pues, incluso a veces uno no puede controlar, no vas a ganar un Tour de Francia. Entonces a mí a veces me decían como, o veo por ahí todavía algunas personas que hablan mucho de ese VO2 y a mí, sinceramente, no me gusta ni leerlo porque digo, sí, eso influye, pero hay otras cosas que influyen más, como el tema psicológico. Hablemos de ese tema psicológico, Egan. Hay que ser muy fuerte, muy estructurado, hay que ser muy tranquilo, imagino, para poder someterse a esas competencias que son muy duras. Sí, son muy duras físicamente, pero yo creo que lo que más es duro es el tema psicológico dentro de una carrera así, pues, tipo de tres semanas, en un Tour de Francia, que hay tanto estrés, tanta tensión, más que todo en las etapas llanas, las etapas llanas donde van los sprinters, van los classicómanos, hay viento, y todo el mundo quiere estar adelante, se va a 60 por hora, no hay espacio, y todo el mundo empieza a gritar, a quitarte del espacio, y tú simplemente quieres frenar porque no te quieres caer, y ves caída por la derecha, izquierda, gente que se pelea, o sea, realmente es una batalla campal ahí adentro lo que uno vive. Entonces, claro, incluso a eso uno puede llegar incluso con dolor de cabeza de la tensión que uno vive dentro del Tour de Francia. Entonces, eso es muy duro, uno tiene que tener un equipo detrás que lo tranquilice, que le diga, no, mire, esta etapa hoy fue dura, tranquilo, como que siempre lo está apoyando, y es cuando entra el entrenador, el director, simplemente como a tranquilizarlo uno, porque a veces uno llega tan estresado que uno quiere decir, no, ya, yo no sirvo para eso, ya, yo me quiero retirar, o yo ya no quiero hacer la general, quiero ir por alguna etapa, yo mejor ayudo. Entonces, es complicado, pero es chévere a la vez. Dicen que usted tiene un muy buen equipo, y la verdad, tiene muy buenos compañeros, porque este señor Thomas, otro jovencito, lo vimos realmente feliz porque usted tenía la posibilidad de ser el campeón del Tour de Francia, y lo vimos ayudar, al final también ayudó, y lo vimos con mucha camaradería, todavía recordamos ese choque de puños el día anterior a llegar a París. Sí, 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 pero con él también tengo muy buena relación, es un corredor que el año pasado ganó el Tour de Francia, tiene mucha experiencia, campeón olímpico yo no sé cuántas veces, o sea, tiene mucho nombre y mucho respeto en el equipo, obviamente, pero cuando este año le dijeron que iba a ir conmigo de líder con líder, o sea, no tuvo ningún problema, dijo, ok, hablábamos antes de la carrera, yo le dije, mire, en cualquier momento, si usted necesita mi ayuda, yo lo voy a ayudar, obviamente, yo respeto que usted fue el último campeón del Tour de Francia, y eso tiene un mérito gigante, así que, pues, yo tengo 22 años, y no he ganado, entre comillas, no he ganado nada, como para decirle a usted, oye, usted tiene que trabajar para mí, así que, pues, digamos que ya un poco dejamos eso claro, él también dijo, no, mire, si yo en algún momento me siento mal, o no estoy tan bien, le voy a dejar a usted para que vaya, yo no lo voy a tener conmigo, por algún tema de envidia, o de celos, o de poder dentro del equipo, entonces, digamos, como, creo que desde un momento fuimos muy honestos el uno con el otro, y eso ayudó a que, al final, pues, estuviéramos ahí los dos adelante, fuimos primero y segundo, así que, pues, imagínate qué resultado para el equipo. Eso me da pie para pasarme al lado de Nairo, nuevamente, regresar a Nairo, siempre lo que dicen es que Nairo no tiene colaboración del equipo, que a veces los compañeros no le ayudan, usted que sí sabe del tema del ciclismo, ¿cómo ve eso? ¿eso es verdad? Uy, pucha, si me ven los del Movistar acá me matan. Bueno, no sé, mira, es que cada equipo plantea su estrategia como mejor le conviene, o como mejor cree que le convenga, y la verdad ellos tienen corredores muy buenos, tenían a Landa, tenía a Valverde, y pues Nairo, Soler, entonces llevaban a, pues, me parece que tres líderes y apoyar a tres líderes es muy complicado, es muy complicado, y no sé cómo sea la comunicación dentro de ellos, pero, pues, la verdad que yo creo que si uno quiere ganar un Tour de Francia necesita tener el apoyo de todo el equipo. No sé, ahora parece que Nairo va a cambiar de equipo, espero que en ese equipo tenga el apoyo que él necesita para poder pelear un Tour. Sí, es mejor ser prudentes, ¿cierto? Sí. Óigame, quiero que, hemos hablado mucho de ciclismo, como es natural, pero hablemos de Egan, yo lo veo muy enamorado, Egan, ¿ha pensado en casarse así de jovencito, o todavía las cosas van suave? Bah, pues ni tan suave, estoy viviendo con ella ya hace tres años, y tengo 22, así que, ni tan suave. Mira, la verdad que yo en Xiaomi encuentro un apoyo muy, muy grande, es como mi pueblo a tierra, la persona que me respalda en todo momento, y, pues, es un apoyo muy grande, pero casarme, casarme, pues, la verdad, la verdad, no sé, salgo ya un paso más adelante, así que, bueno, esperar un poco, igual somos jóvenes y casarse a los 22 años, pues, como que, no sé. ¿Cuántos años tiene Xiaomi? ¿25? ¿25? Y cuando no están en competencia, ¿qué les gusta hacer? La vimos siempre acompañándolo al final de las etapas, ella estaba allí, y siempre era como el apoyo de tal, ¿a qué les gusta hacer? ¿a qué se dedican? A ver, depende, somos de etapas, somos de etapas, hay etapas que, no sé, nos llegábamos a entrenar, porque a veces ella entrenaba conmigo, cuando entrenó suave, entonces yo llegaba a la casa y nos poníamos a leer, o después otra etapa de que a ver Netflix, o otra de, no sé, salir a tomar café o a cine, a comer bastante, pero no sé, nada en específico, nos gusta compartir mucho tiempo con la familia, también a ella le gusta compartir tiempo con la familia, somos muy caseros, la verdad, somos muy caseros, nos gustan los planes tranquilos, viajamos tanto por el tema de carreras, que ya cuando estamos en la casa nos sentimos en nuestro hogar, un lugar que solamente estamos nosotros, y como que es bonito estar en la casa. ¿Quiere ser papá? ¿Sueña con ser papá? Sí, señora, sí, yo creo que en ese momento sería la persona más feliz del mundo, quiero ser papá, pero tengo 22 años, así que todavía no, pero sí, me gustaría muchísimo, sería una gran motivación. Oígame, es una familia muy unida, su mamá divina, celebrando en el avión, siempre le cuento, le confieso, que el día que lo vi dándole la bendición a su hermano, usted me mató, me enamoré perdidamente. Sí, señora, bueno, sí, somos bastante unidos, especialmente porque tampoco compartimos mucho tiempo, tampoco compartimos mucho tiempo, porque el tiempo que yo estoy acá en Colombia, estoy entrenando y estoy entrenando muy fuerte, y siempre quiero, no sé, hacer fondo, y llego a entrenar, llego cansado, y tal vez a veces no llego, o sea, lo confieso, a veces no llego en la mejor actitud, porque imagínate, llegar de hacer siete horas, comiendo poco, tratando de bajar peso, con la cosita ahí en la cabeza decir, pucha, no sé si estoy andando bien, o si estoy haciendo las cosas bien, entonces, claro, también uno no está tal vez en la mejor actitud, pero cuando estamos juntos tratamos de disfrutarlo al máximo, de compartir tiempo, así no sea salir a cenar en el mejor restaurante, o algo así, sino simplemente sentarnos ahí, tomarnos un café, con queso, una arepa, y hablar, reírnos, y pues con mi hermanito, pues prácticamente es como si fuera mi hijo, yo lo quiero bastante. ¿Cuántos añitos tiene el hermanito? Tiene 14. ¿Y también monta bicicleta? Sí, le gusta, ahora le está gustando bastante el tema de la bicicleta, estaba haciendo ciclomontañismo, donde yo inicié, pero ahora como que le está gustando más la ruta, tal vez por lo que me va ahí a mí, en la ruta y eso, entonces, nada, está haciendo ruta, mi papá lo apoya también muchísimo, lo acompaña, entonces, está motivado. Entre las cosas que he leído de usted, leí de sus tiempos, en los que era un colombiano, digamos, común y corriente, ¿cierto? Llegó a contar usted en alguna entrevista que llegaron a tener épocas difíciles, ¿cómo fueron esas épocas difíciles? Bueno, yo creo que fueron como las de casi todos los colombianos, ¿no? A veces como que, no lo digo por ti, pero a veces... Y créanme que a mí también me tocó muy duro. No, 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 pero que a veces los periodistas lo ven como, lo hacen ver como de una forma, como si fuera algo extraño, como si fuera, wow, Egan Bernal, tuvo que pagar arriendo. Es normal. Todos hemos tenido que pagar arriendo. Sí, yo acá estoy pagando arriendo, por ejemplo. Sigo pagando arriendo. Entonces... Es que usted es una belleza, ¿yo qué hago? Entonces, sí, mira, mi mamá trabajaba en Flores, mi papá era vigilante y a mí me vale toco muy duro, pues a mis papás. Pero pues yo creo que ese trabajo de Flores, la verdad, imagínate, ella se tenía que levantar prácticamente a las cuatro de la mañana, dejarme hecho el almuerzo, me levantaba, me dejaba bañado, desayunando ya prácticamente para que yo me fuera a estudiar ya desayunado. Me dejaba empacada en la tacita de lo que tenía que calentar para después ir a entrenar. Y ella pues obviamente siempre preocupada de que yo estuviera bien, de que hubiera llegado, no llegado, siempre me llamaba, siempre se buscaba un minuto para llamarme y llegaba súper tarde porque tenía que hacer horas extra. Entonces, pues, esa fue mi infancia, que pues la verdad yo la disfruté muchísimo. Yo digo, nunca me faltó comida, nunca me faltó arroz, nunca me faltó la papita y siempre fui muy feliz con lo que tuve, siempre muy contento, la ayudaba a mi mamá en la casa para que ella cuando llegara pues no tuviera que hacer todo el oficio, sino pues que yo trataba de ya irle ayudando, ya cuando aprendí yo a cocinar, yo le cocinaba e iba a entrenar, pero pues yo creo que así es como nos ha tocado a muchos colombianos, es como nos toca a muchos colombianos y para mí yo lo veo normal. ¿Usted qué piensa de la política, Egan? ¿Le gusta la política o no le gusta la política? Mira, hace un tiempo me gustaba más que ahora, es un tiempo que me gustaba más que ahora, yo a los 16 años creo que inicié a estudiar periodismo en La Sabana, no terminé ni siquiera el primer semestre, así que imagínate. Pero por eso es que usted habla tan bien y es tan pilo, porque tiene talento. Tal vez, gracias. Entonces, inicié a estudiar ahí y la verdad todo el mundo me decía usted quiere ser periodista deportivo y yo no, me gusta más el otro tipo de periodismo, yo me veía más como un pirri o algo así. y ahí en ese tiempo me gustaba y seguía un poco, no muchísimo, pero lo seguía, pero ya después como que, bueno, dejé un lado el tema del estudio, me empecé a enfocar en el ciclismo, dejé de seguir tanto las redes y cada vez que entraba a las redes o miraba algo de política todo era como tan malo, tan negativo, o sea, la gente igual a veces siento que les da muy duro a los políticos, yo la verdad, imagínate, yo lo que puedo ver de política sería lo que veo en Twitter o lo que sale un mandatorio pues en un discurso o algo así, entonces la verdad que no sé si yo pueda juzgar a un político simplemente por lo que a veces algunas personas escriben o por lo que dicen un discurso y como no lo sigo tanto entonces al final pues sí me gusta pero lo dejé de seguir hace mucho por lo que te digo, todo era como tan negativo o tan malo que al final me da como... ¿se aburrió? Sí señora Le voy a leer un trino ¿sí? De Gustavo Petro Dice El barrio Bolívar 83 se fundó en el Bicentenario del Natalicio del Libertador Dirigimos una toma de Tierra de la Curia 1.500 personas mayoría mujeres lucharon resistieron el desalojo y construyeron con trabajo comunitario el barrio fue el hogar del campeón del Tour de Francia y le pegaron una criticada porque fue como si se apropiara digamos la gloria es suya y nada más y de su familia y tal ¿cómo ve usted ese trino? Mira, ese lo vi ese lo vi y la verdad que yo no entendí o sea yo sí había escuchado que él había hecho este barrio pero no entendí por qué la gente le dio tan duro o sea porque a mí a mí sinceramente no me pareció malo ¿A usted le gustó? ¿O le pareció normal? Normal o sea no es que me haya gustado como ah que chévere gracias don Petro para hacer el barrio pero tampoco me pareció como que él se hubiera apropiado del triunfo entonces por eso también como que no me gusta meterme yo inclusive iba a responder algo pero yo dije no, no o sea después ya vean que política pero cuénteme que iba a responder por favor no voy a contar nada, nada cero política acá no mira la verdad no me pareció malo no me pareció malo pero pues tampoco es que de verdad como digo también que gracias don Petro el barrio pues no aparte que yo creo que eso debe tener algo un trasfondo ahí de cómo se fundó de cómo fue todo que yo viví en el barrio entonces como que tiene sus cosas que prefiero no hablar en este momento sí, sí, entiendo pero sí vivió entonces usted en ese bar sí señora sí señora ahí en el Bolívar 83 oiga Megan ¿es cierto que usted le dijo a los pilotos que lo llevaron a Zipaquirá que si no hubiera ganado el tour que le había tocado irse en Transmilenio? sí, sí, sí estábamos ahí molestando hablando me dijeron ah chévere yo no sé qué yo sí algo les dije como cuidado no cuigan por la 30 que hay mucho trancón o algo así y después bueno algo me dijeron y yo sí si yo no hubiera ganado el tour de Francia pues me hubiera tocado en Transmilenio pero molestando hubiera ido en carro en el trancón ¿le gustó el helicóptero? ¿usted no había montado en un helicóptero? no, nunca ¿y tal? bacano muy chévere sí, sí, sí ¿pero no da sustico un poquito? antes me dio sustico o sea cuando antes de arrancar aparte cuando prenden los motores esa vaina empieza ahí a sonar tan duro ahí me dio un poquito de susto pero luego luego arranca y bueno normal ¿cuáles son los sueños de Egan? si dijéramos un sueño que tenga Egan hoy puede ser cualquiera no tiene que ser de ciclismo ok si les soy sincero y no porque me estén grabando o ser idealista quiero quiero ser feliz y que mi familia sea feliz yo creo que eso es lo más importante es lo más importante mira yo en este momento gané gané el tour de Francia y he vivido creo que un poquito unos días de de mucho estrés porque obviamente la gente quiere entrevistas quiere hablarme y pues las cosas normales que implica ganar un tour de Francia y no había tenido tanto tiempo de compartir tiempo con mi familia entonces digamos que a cierto punto obviamente estoy exagerando pero digo es mil veces ser mil veces mejor ser feliz que tal vez tener muchas otras cosas más y aparte del ciclismo ¿qué lo hace feliz? no sé compartir tiempo con mi familia estoy siendo repetitivo pero es que es la verdad no no pero está bien sí señora muéstreme ese no voy a decir ese peluche o como le digo es el muñequín sí sí el peluche ¿cuántos tiene? tengo a ver acá tengo dos acá ¿cierto? aquí tengo uno eso tenemos dos acá tengo uno en Andorra y tengo tres pero le han dado más sí 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 me han dado cinco y los otros dos pues los he regalado uno a mi entrenador y el otro a Jonathan Castroviejo que es la persona con la que comparto habitación cuando estoy en las carreras es un pues un símbolo digamos del tour de Francia es muy significativo muy bonito y me imagino la emoción cada vez que le han dado uno claro es muy importante yo creo que es con lo que cada ciclista sueña en tener en tener este hijo de madre el león es un peluche incluso uno lo podría hasta comprarlo mandar a cero y comprarlo pero no es igual sí no es lo mismo no es lo mismo y al ganar este león es muy importante en el ciclismo ahorita me preguntabas que por qué un león no sé pero es muy importante para uno ¿será porque son como unos leones los que son capaces de ganarse esas pruebas tan difíciles? tal vez tal vez sí señora oiga Megan miremos un poco hemos hablado del futuro hemos hablado ¿qué le gusta hacer a usted? yo lo vi cantando lo vi en un concierto de Andrea Echever primero que todo ella casi se desmaya cuando lo encontró no y yo también cuando me cantó sí sí no muy chévere muy chévere lo vimos allí y lo vimos cantando con May Bahía música de May Bahía ¿qué música le gusta a Egan? soy muy crossover la verdad me gusta de todo pero especialmente esa de May Bahía creo que se llama La 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 o algo así la cantaba o sea me gustaba muchísimo escucharla ahí cuando estaba en el tour cuando estaba en el tour entonces claro me la sabía porque antes de las etapas así me gustaba como es una canción relativamente nueva entonces pues la ponía en el tour y pues era chévere ¿y bailador o no? no, cero ¿no baila? cuando tengo un par de cervezas en la cabeza tal vez me suelte un poquito pero si no, no si no me da un poquito de vergüenza la verdad mi novia baila muy bien ¿dónde está su novia? está allá Xiaomi venga un minutico venga estamos en vivo a esta hora para la W voy a poner un momentico este muñeco acá para que venga Xiaomi un segundito y sí la saludamos también oiga Egan ¿y el reggaetón le gusta? me van a matar los oyentes porque le pregunto por el reggaetón pero pues como a los muchachos les gusta el reggaetón ¿baila reggaetón o no? de todo de todo ¿por qué? si los muchachos Xiaomi ven y te sientas acá los muchachos son los que más escuchan eso ¿cómo? los muchachos son los que más escuchan eso reggaetón de todo yo creo ¿no? ¿y a usted le gusta? sí ¿cuál es el cantante de reggaetón que más le gusta? ah, fue pucha ah, sí Nicky Jam me gusta muchísimo Nicky Jam me gusta mucho me vi la serie de Nicky Jam y estuvo muy buena y desde ahí como que impactó muchísimo déjeme yo saludo a Xiaomi a ver yo estoy poniendo aquí en aprietos a los niños para las cámaras pero la saludamos Xiaomi además muchas gracias por habernos ayudado en esta entrevista usted ahí fue mi influenciadora no, no con todo el gusto gracias por estar acá con ustedes ¿está muy feliz? sí, claro la verdad que esto era algo que todos nos esperábamos pero no tan pronto así que es una sorpresa y una felicidad muy grande la vimos todo el tiempo allí sin descanso acompañándolo en el tour era casi que emocionante verlos a ustedes cada vez que se acababa una de las etapas ¿sufrió mucho? sí, pues lo pude acompañar en alguna de las etapas traté de ir las dos últimas semanas que igual es duro es duro un ciclista obviamente para los ciclistas es muy duro pero uno como espectador también también le toca duro en las madrugadas esperar en la montaña cinco horas luego esperar a la llegada que habrá en la vía para poder ir al otro lado así que es muy duro pero es muy bonito muy emocionante Egan, ¿cómo se llama el perrito? Coco Coco, ¿cuántos años tiene Coco? uy, no sé quién sabe no, no, no como dos dos y medio dos y medio bueno, pero los veo que esa es la compañía sí, sí los leones y Coco los leones y el perrito sí, sí sí señora queríamos oígame, ¿qué le gusta comer a Egan? ¿usted le cocina o él le cocina a usted? no, yo le cocino a él sí ¿y qué le gusta? ¿qué come? depende cuando no están competiendo bueno, cuando acaba las carreras digamos como ahorita está tranquilo le encantan las hamburguesas yo creo que por él comería hamburguesas todo el tiempo pero no sale muy fácil de hacer pero no le da hambre o sea, cuando no está entrenando no le da hambre es cuando tiene la oportunidad de comer más de comer cosas que normalmente no come pero no le da hambre así que no aprovecha ya me están regañando ahí en frente de todos ¿quién regaña a quién aquí? a ver, la verdad ¿quién tiene cara de más bravo acá? a ver yo yo ¿quién aquí? ¿la señorita? ay, pero yo no soy la brava él es el bravo el regaño el papá ¿y cuando cuando se enoja Egan qué? que ¿cómo se le Egan enojado? no, no, no ¿qué lo enoja? entonces ¿qué lo enoja? ¿qué cosas lo enoja? muy pocas cosas pero una de esas que se acuerde una de esas a ver, ¿qué? ¿qué amor? no, yo soy yo soy un amor la verdad ¿qué? no lo dudo a ver él es muy bravo ¿sí? es muy bravo ¿pero con qué? ¿quierta pausa? sí tiene tribuna por allá una cosa que me enoje a ver, una cosa que me enoje es que bueno, también que me dice no comer tenemos un solo micrófono entonces vamos a no comer que tenga hambre y no tenga que comer eso es lo enoja que no esté lista la comida sí, digamos que estemos en un trancón y tenga hambre eso es lo enoja no, una cosa que me enoje de verdad es que uno vaya montando en bicicleta súper tranquilo y que venga un carro y lo cierre a uno esa cosa sí que me enoja así que a los conductores por ahí porfa un metro cincuenta sí, a veces pasa bastante y la verdad que eso le saca la piedra sí, exacto provoca como decirle venga coja la bicicleta yo cojo el carro lo voy a pasar de la misma forma a ver qué pasa y sabe una cosa por ejemplo aquí en Bogotá es muy duro porque evidentemente pues no hay toda la ciclovía que debería haber por ejemplo la gente que le gusta subir a patios es tenaz sí, sí, sí yo la verdad me gusta vivir mucho a patios pero es que obviamente a mí uno se pone en el lado de los conductores y a veces los ciclistas se hacen como en grupos de A5 y todo el mundo ahí hablando pues claro los conductores también quieren pasar y pues obviamente uno a veces los entiende pero sí deberían hacer por lo menos en patios que es una subida tan conocida pues arreglar un poco ese tema voy a hacer una cosa ya estoy siendo político ya estoy mandando indirectas voy a hacer una cosa para que puedas seguir con lo que estabas haciendo porque también me da pena lo que le quieras decir a Egan frente a toda Colombia que nos está viendo a esta hora y todos los que están conectados en el mundo porque a este programa se conecta mucha gente en el mundo ¿qué le quieres decir a Egan? quiero decirle que lo admiro mucho que es una persona de admirar o sea yo creo que todas las personas lo admiramos mucho por lo que es por lo que es capaz de hacer por la mentalidad que tiene porque él se pone un objetivo y tiene una disciplina increíble para lograrlo y así lo hizo él quería llegar muy bien al tour yo creo que él no lo decía no decía voy a ganarme el tour porque es algo difícil ¿no? y es algo difícil decirle a la gente y decirle a los demás porque ya estás poniendo como como una meta pero yo sé que muy dentro de él él la tenía y hizo hasta lo imposible por llegar bien entonces yo siempre le dije no importa la posición en la que quedes yo sé que tú hiciste todo hiciste todo para llegar bien todos los sacrificios todo lo que tenía que hacer todo el entrenamiento y no importa la posición en la que tú llegues vas a estar tranquilo y que diste todo para estar bien entonces quiero decirle que lo admiro y que lo amo mucho Egan repita el beso porque le quita el micrófono oye ¿y cómo la enamoró? con su ternura es muy tierno o soy tierno o soy bravo las dos es que ahí me enamoraste y no sabía cómo eras dejemos ir a Xiaomi para que siga gracias gracias oígame Egan ay espéreme un segundito pongamos este micrófono por acá ahí viene Coco él está que se nos metió a la entrevista sí 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 le preguntaba hace un rato por la política y quiero preguntarle ¿ya votó alguna vez? ¿ya ha votado alguna vez? sí señora dos veces creo dos ¿pero a presidenciales ya votó? sí sí una vez ¿no? pues sí sí una vez ¿en esta última elección votó? sí señora ¿y por quién votó? no le voy a decir no le voy a decir no me acuerdo no me acuerdo ¿se debe mezclar la política del deporte? se lo pregunto porque puede haber a veces de parte de los políticos una utilización del triunfo de los deportistas o si los deportistas no se deben meter en política yo creo que se puede mezclar o sea no es que sea un pecado mezclar la política con el deporte pero se puede mezclar pero si el político sabe de deporte y lo apoya si no no se meta porque pues le van a dar duro o si el deportista sabe de política realmente sabe de política porque tampoco creo que un deportista que le guste la política que es que quiera opinar de política no lo pueda hacer simplemente por el hecho de que es deportista creo que uno puede dar ejemplo también de esa parte pero por lo menos en mi caso yo siento yo puedo yo digo yo no sé de política entonces prefiero no opinar mucho oígame hay como un rumor por ahí se lo voy a preguntar usted me dijo que le podía preguntar de todo pero bueno el día de lo de Zipaquirá de la rueda de prensa al mismo tiempo eran las celebraciones del bicentenario y alguna gente quedó pensando que usted no quería que estuviera el presidente Duque eso es verdad o es mentira es mentira es mentira de hecho nada yo quería que estuviera el presidente pero tenía su evento en el otro lado y pues nos dijo que era imposible estar en las dos partes así que pues nada se entendía o sea que no fue nada premeditado ni nada no no yo con él muy bien ¿lo llamó? sí señora ¿qué le dijo? no hemos hablado todavía no hemos hablado todavía porque es que digamos llaman esa Siyomi llaman esa Siyomi y entonces cuando ha llamado no he estado cerca a ella o estoy entrenando no he estado en el momento que era entonces no hemos hablado pero tengo que hacerle la llamada por favor ¿cierto? deben estar esperando esa llamada oígame una cosa le van a dar la Cruz de Boyacá pero usted no sabe mientras usted estaba ya ganando y disfrutando del triunfo y todos aquí felices se armó una polémica porque no le iban a dar la Cruz de Boyacá sino otra condecoración de menor valor y luego pues el presidente decidió que si le daba la Cruz de Boyacá eso lo vi eso lo vi la verdad que que ni siquiera entendí no me puse ni siquiera a buscar porque me dijeron que miraron si otra otra condecoración no me acuerdo ni cuál era y pues yo no sabía que tan importante era la verdad la ignorancia y luego vi que le empezaron a atacar al presidente que le había dado como que la Cruz de Boyacá a otra persona y que como no me le iba a dar a mí y después como que se tractaron y no entonces ahora sí le vamos a dar la Cruz de Boyacá pero está contento pues sí ¿qué es lo más bonito de Boyacá? no sé no sé es muy bonito por no saber decir qué es lo más bonito pues no sé es que yo lo veo como tan tan Cundinamarca que se parece que es como casi que lo veo que usted adora Zipaquirá sí 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 pero ¿se siente orgulloso de ser de allá? sí obvio obvio sí siempre a ver siempre he estado viviendo ahí en Zipaquirá hasta hace poco ahora estoy en Chía pero siempre he sido de Zipaquirá mi familia vivió en Zipaquirá la verdad me gusta mucho la ciudad y pues imagínate ahí fue donde donde me crié donde estudié toda mi vida he estado ahí así que pues obviamente usted ha sido muy especial con sus entrenadores con toda la gente que lo ha ayudado a estar donde está porque es claro que usted está aquí donde está hoy por su trabajo su sacrificio su talento pero también porque mucha gente ha estado a su alrededor ¿quiénes son esas personas a las que quiere hacerle a esta hora en la W un reconocimiento? bueno a ver han sido yo creo que tres personas espero no olvidarme de alguien más pero tres personas que me ayudaron bastante durante durante este durante el proceso que fue mi primer entrenador Fabio Rodríguez que fue un ciclista sexiclista muy bueno corrió Vuelta a España y ganó carreras en Europa así que pues tiene mucha experiencia fue mi primer entrenador de Zipaquirá sigue entrenando en Zipaquirá la segunda persona yo creo que sería Pablo Mazuera que fue la persona que me ayudó económicamente cuando cuando yo inicie a dar buenos resultados él me empezó a ayudar económicamente fue la persona que creó el equipo en el que yo competí y gané las dos medallas mundiales así que pues le doy mucho a él también y John Sergio Allaneda que fue el entrenador mi último entrenador de ciclomontanismo con el que gané dos medallas mundiales en ciclomontanismo así que yo creo que esas tres personas marcaron mucho mi vida deportiva el mejor ciclista en el mundo para usted ¿quién es? a ver a ver el mejor ciclista en el mundo es que es muy relativo muy relativo porque imagínate uno dice el mejor sprinter o el mejor clasicómodo o el mejor escalador y muchos pueden hoy decir el mejor es Egan sí pero bueno yo no creo no creo a ver a mí me gusta mucho Chris Froome Chris Froome sí es un corredor que ya ha ganado las tres grandes cuatro tours de Francia le falta uno para ganar los cinco tours de Francia que es como algo muy mítico en el ciclismo y tiene una una mentalidad muy fuerte es increíble es súper tranquilo uno habla con él y la verdad que le da a uno a veces lecciones de humildad porque dice este man que ha ganado todo lo que ha querido y es más humilde que uno entonces uno como que ya se aterriza un poquito es muy buena persona en Colombia yo diría que uno puede partir como en dos etapas el ciclismo digamos comparar a los ciclistas de antes que no tenían ni la tecnología ni el entrenamiento ni las oportunidades tal vez no sea justo de esa época anterior ¿quién fue el mejor? qué preguntas tan difíciles sí mucho a ver tal vez no hablemos de quién fue el mejor Fabio Parra Lucho Herrera fue un ciclista Santiago Otero mira que Santiago Otero me pareció un ciclista que marcó mucho la historia en Colombia campeón mundial de contrarreloj algo que yo creo que no ha vuelto a pasar no había pasado antes y es muy difícil de que vuelva a pasar de que Colombia tenga un campeón mundial de crono eso a mí me parece algo increíble y de esta etapa digamos ya ya saquemos a Egan no hablemos de Egan Semano Semano de esta etapa ¿quién? usted diga a mí me gusta mucho el ciclismo que hace este o el otro yo creo que a ver Nairo tal vez Nairo a ver ganó ya ganado Giro vuelta tres veces creo podio tres o cuatro veces podio en el Tour de Francia en cada carrera es que cada carrera de World Tour que hace él está siempre top 10 entonces yo creo que ha tenido una regularidad muy importante por varios años me parece que él ha sido como como la persona que más constancia ha tenido me parece a mí quiero que les hable a los niños de Colombia a todos los que seguramente lo van a estar viendo en esta entrevista a todos los que lo admiran usted sabe que hoy me vino a acompañar un hijo aquí mi hijo pequeño qué les dice a los niños de Colombia que lo admiran bueno qué responsabilidad tan grande tengo 22 años y la verdad que sí sé que hay muchas personas como que me ven eso como símbolo de admiración o que me admiran o esto pero como yo lo decía en Zipaquirá lo digo siempre yo me siento una persona normal entonces es como raro como yo sentirme de esa forma pero es a la misma de la misma a la misma vez como como algo orgulloso yo me siento súper orgulloso por eso quiero decirles que que ellos también lo pueden hacer o sea que no me vean a mí como algo imposible que me vean a mí como una persona normal que fue constante en lo que quiso hacer que que le escogió hacer algo que le gustaba hacer que me gustaba montar en bicicleta era lo único que sabía hacer entonces yo dije en esto en esto lo voy a hacer súper bien y que le salieron las cosas bien yo creo que por eso por la constancia que tuve en lo que yo hacía en lo que hago entonces eso que uno que es chévere que me admiren pero que segundo que no me vean como algo imposible que lo vean como más bien una motivación de decir este man que es normal pudo ganar un Tour de Francia yo porque no voy a poder también cumplir mis metas Egan también es muy importante por ejemplo mandarle su mensaje usted es un jovencito seguramente no sé si en medio de su disciplina y todo no le pasó pero los jóvenes se ven hoy muy expuestos a las drogas incluso muchos se van y dejan de estudiar se enrolan algunos en grupos ilegales y eso ¿cómo hacer para mantener la disciplina y como ese mensaje de lo importante que es ser sano? bueno a ver yo hablo en mi caso yo hablo en mi caso sí obviamente yo estuve yo estuve expuesto a a todo pero la verdad yo siempre pensaba en mi familia yo siempre pensaba en mi mamá o en mi papá como o sea yo de verdad quiero que ellos me vean así yo quiero que que ellos me vean tal vez alguna vez fumando me vean haciendo robando o haciendo algo pues que ellos no se van a sentir bien no se van a sentir orgullosos de mí siempre de pequeño quise quise hacer algo para que mi mamá especialmente se sintiera orgullosa de mí entonces cada vez como que uno iba a hacer algo malo era no mi mamá o sea yo siempre pensaba mi mamá pensaba en mi familia no solamente no solamente en mí porque a veces uno como joven lo más fácil es como como eso no ir como con los amigos o no decir que no porque decir que no es muy complicado ¿le tocó decir no? sí sí señora ¿le ofrecieron drogas y cosas feas? sí señora sí bueno mucho pero pero sí pasó pero sí 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 yo de hecho estuve ¿la puedo contar una vez? sí claro entonces estábamos una vez jugando en fútbol o sea ahí en el barrio y me acuerdo que llegó una persona fumando un amigo fumando y como que todo el mundo era wow no él ya fuma y no sé qué todo el mundo era pues como era como el más ¿no? porque ya fumaba entonces como que todos empezaron a fumar y decían como ah pero todos tenemos que fumar y yo no yo no fumo yo estaba ahí entonces me dijeron no pero si usted no fuma entonces se va yo bueno yo me voy y ahí ese día fue la primera vez que fumó un amigo que después se volvió drogadicto y de hecho algunas veces lo veo todavía por sí paquirada súper 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 mal súper llevado y a mí me causa mucha impresión porque yo digo yo estuve la primera vez que él fumó o sea ese cigarrillo que llevaron era de droga no era cigarrillo 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 o sea que no era droga pero pues para él también fue como voy a fumar la primera vez y o sea a mí me causó impresión o sea imagínate yo estuve el primer día que él fumó pues cigarrillo y después verlo así como está en este momento la verdad que impacta impacta bastante sí señora ya se nos está acabando la entrevista no se preocupe quiero preguntarle cosas muy rápidas qué piensa del dopaje en el ciclismo yo creo que todavía existe me parece a mí todavía siguen saliendo cosas de ciclistas positivos pero que es más como un tabú ahí en el ciclismo que la verdad alguien habla de doping alguien habla de drogas y ya es como wow eso es algo increíble y en otros deportes pasa y son dioses o sea entonces parece que al ciclismo le han dado muy duro pero yo creo que ahora las cosas están mucho mejor la UCI controla bastante la federación está controlando bastante eso así que pues bueno ya creo que se va mejorando si no hubiera sido ciclista qué hubiera sido bueno periodista tal vez periodista sí y si no periodista porque otra cosa que le gustara bueno sé no si no hubiera sido periodista qué ah bueno me gusta correr pero atleta no sé fútbol no es que era muy malo malo para me gustaba tronco como dice sí exacto y admira algunos deportistas colombianos vi a Mariana Pajón diciendo que se había inspirado en Egan Bernal para llevarse el oro en los Panamericanos sí imagínate qué locura qué locura no sí Mariana a ver me gusta mucho James Falcao Cuadrado tengo una comiseta de hecho firmada por Cuadrado por ahí no sé sí muchos muchos deportistas y una curiosidad usted cree que en Colombia los gobiernos en general apoyan el deporte yo creo que sí que si lo apoyan yo creo que sí yo creo que sí y por qué vemos tantos deportistas que tienen que andar mirando a ver dónde se consiguen la plata para ir a las competencias creo que a usted mismo le pasó porque podrían apoyarlo más tal vez podrían apoyarlo más mira la verdad yo no sé qué tan grande sea el presupuesto de un país y qué tanto presupuesto le inviertan al deporte y la verdad que obviamente sí podrían o sea me gustaría a mí como deportista que invertirán más en deporte pero también hay otros otros problemas sociales muy grandes en el país en el que también tal vez recursos podrían ir ahí pero eso es un tema que para mí es difícil hablar porque yo soy deportista yo soy deportista entonces lo normal sería como ah no inviertan más en el deporte que pues obviamente quiero que inviertan más en el deporte pero no sé si por invertir más en el deporte tal vez le quiten plata a otras cosas que también son a la educación a la salud sí señora tenemos muchas familias que realmente están en la pobreza o sea que ganan menos del mínimo y no sé cómo hacen para vivir y no sé qué tanto le inviertan al deporte y no sé qué tanto le inviertan a estos casos así que es algo difícil como yo no sé del tema o sea tal vez otra vez estudio un poquito y te podría responder mejor o sea que ganan solo quiero decirle muchas gracias gracias por esa forma tan bonita de ser gracias por por esa alegría que le trajo a Colombia gracias por unirnos gracias por ser tan con los pies tan puestos en la tierra estoy realmente aterrada después de esta charla porque lo más fácil es despegar los pies de la tierra pero lo veo a usted muy maduro muy serio un tipazo muchas gracias muy amable quiere despedirse de los oyentes de la W bueno sí quiero decirles que espero les haya gustado la entrevista que espero no haber dicho algo algo que los ofenda y nada que por ahí nos vemos ¿se pone gomina en el pelo? crema para peinar de mi novia sí ¿quién le corta el pelo? ¿la novia también? la novia me lo ha cortado un par de veces pero es que Dios mío sí no una trasquilada de hecho por ahí pueden ver fotos de mi primer tour de Francia fui acá con no o sea terrible terrible y lo pego a Brandon también un amigo que estaba ahí una vez me quitó una patilla no se imaginan que más no me ha pasado muchas cosas así de con la peluquía entonces ya como que procuro ya ir a oiga una curiosidad ¿cuántas camisetas amarillas tiene un campeón del tour de Francia? mira que curiosamente en este momento tengo súper poquitas claro porque a ver le daban a uno una cuando llegaba que es la del podio que es la larga y luego una para salir al día siguiente y como yo cogí la camiseta faltando poquitos días pues tengo poquitas camisetas aparte que esas las regalé luego el equipo me dio otras diez para traer a Colombia para más o menos darle a la familia y esto pero ya se me están acabando entonces ya me tocó mandar a hacer ya mandé a hacer hartas para poder regalar no le puedo pedir no mentira no no pues no 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 ay no no vengan un beso ¿le puedo dar un pico? usted es como un hijo para mí yo tengo uno de 18 usted tiene 22 una mamá soy el hijo mayor exacto un beso felicidades muchas gracias 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 gracias